Telezona Costera es Noticias Junto a Tarek El Aysami fueron presentados Samad López y Simón Serpa, que también fueron imputados por los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento, legitimación de capitales y asociación para delinquir. ¿Quién es Simón Alejandro Serpa? Él fue presidente del Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela, Fonden, una empresa estatal creada en 2005 con el objetivo de financiar proyectos de inversión de gran envergadura, pagar deuda pública externa y atender otras situaciones especiales. El otro detenido para ser imputado es el el empresario Samad José López, está señalado como el pestaferro de Tarek El Aysami y ser uno de los accionistas de bancos comerciales en el país específicamente y extraoficialmente de Banca Amiga. En febrero de 2017 fue incluido en la lista de los sancionados por el gobierno de los Estados Unidos por proveer asistencia material, apoyo financiero, bienes o servicios para las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes de, y en representación del vicepresidente de Venezuela Tarek El Aysami. Y en octubre de 2020 Estados Unidos publicó una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. Tras su detención el martes pasado, el fiscal general Tarek William Saab informó que el Aysami, Serpa y López serán imputados por los delitos de traición a la patria, legitimación de capitales, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias y asociación. Telezona Costera es noticias. Síguenos para más información y mantente informado.